De terracería a calle pavimentada es como quedó la vialidad que conecta el Boulevard Puebla entre Avenida Llanos y Calle Valle de Puebla al nororiente de la ciudad de Puebla, obra inaugurada por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez junto con empresarios. La inversión es de 2.8 millones de pesos donde se intervinieron 1.891 metros cuadrados de vialidad beneficiando a más de 25 mil personas de bosques de San Sebastián y colonias aledañas. Y equivale a 2.7 calles, cuenta con guarniciones, banquetas y fue arreglada, pavimentada con concreto asfáltico. Además, le comentaba también, parte de esta cooperación, el gobierno de la ciudad estará instalando en los próximos tres días las luminarias de toda esta calle, balizando también la avenida y estaremos entregando, por supuesto, al 100% también la misma. Asimismo, en la zona el alcalde supervisó la construcción de las primeras 30 viviendas de 234 contempladas en el conjunto habitacional de vértice residencial. Que por cada vivienda que se construye se generan entre 8 y 9 empleos, entre formales e informales y que impactamos en 37 de las 43 ramas de la economía y que además la industria de la vivienda es una industria local. Se construye por trabajadores, como nos hace favor de acompañarnos aquí el compañero, que son de Puebla, por invertir en Puebla y por ofertar vivienda también nueva, con precios accesibles para varias personas, obviamente, que lo requieran. Quien genera riqueza son los empresarios y el gobierno es el que tiene que otorgar las facilidades para que esto pueda ser posible. Recordemos que la edificación de casas entre el Ayuntamiento Poblano y Empresarios forma parte del programa de construcción de casas en el anillo circundante al Centro Histórico de Puebla. Roberto Valdés en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.